Continúan los trabajos de pavimentación, en esta ocasión en el cerramiento del circuito en calle Honcativo entre Patagonia y Libertad. Estamos aquí en Honcativo entre Patagonia y Libertad, bueno se empieza a hacer toda la preparación para 100 metros o más de 100 metros, me parece que esta tiene más de 100 metros de pavimento en esta arteria y bueno vamos completando digamos calle Honcativo que al menos desde Atlántico queda totalmente pavimentada, se une con la calle Patagonia frente a lo que es el club, la asociación deportiva El Círculo y bueno es una obra muy esperada por los vecinos, estaba dentro de una de las planificaciones de pavimento y paralelamente estamos terminando Colón al Norte Colón entre Avellaneda y la Ruta 9 y ya se terminó Colón al Sur entre la Ruta 9 y 9 de Julio. En Analia, ¿cómo se organiza el trabajo? Bueno específicamente aquí en calle Honcativo. Bueno, ya hace unos días que estamos trabajando, primero se hizo todo el despeje para que pueda pasar la motoniveladora, se fueron retirando, hablando con los vecinos, se retiraron todos los ingresos domiciliarios por eso estamos ya retirando todos los residuos, se hacen todo el coteje de a qué nivel se encuentran las conexiones de agua para que no encontrarnos después con que haya alguna pérdida y repararlo en ese caso y después ya se empieza a trabajar, a bajar el nivel para llegar, digamos, al proyecto de pavimento. Está entre dos calles pavimentadas, así que es unir una calle con otra, pero tenemos que ver que los desagües queden despejados. Y bueno, es una calle, como decía Estela, cerramos un circuito frente a un club que viene mucha gente, tiene mucha actividad y hemos hecho muchas reuniones con los vecinos de Honcativo, así que estamos cumpliendo como habíamos hablado con ellos. ¿Qué plazo de obra estimativo puede llegar a tener? Si el tiempo, siempre digo, si el tiempo nos acompaña, esta es una calle, estimamos, bastante rápida, así que en 15, 20 días tendríamos que tener todo listo. Bien, Diego, coméntenos, bueno, también lo que es la parte de los vecinos, ¿no? Analia nos decía, las reuniones constantes, la comunicación con los vecinos aquí de Zona Sur. Sí, nosotros nos comunicamos trabajando, siempre en todos los puntos de la ciudad, trabajando, estando presente y bueno, otra vez tratando de ser, cerrando un circuito y bueno, felices por los vecinos y por nosotros que estamos trabajando todos los días, a pesar de las dificultades que hay en el país, pero seguimos avanzando con las obras.